Cachama puta Pero giras muy rápido ¿Sí? Sí El imácil giras más lento Y es más oscuro No lo sacan así Sacan toda la vaina Y la bajan todo ¿Toda la tiras? 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 ¿Qué puedo pedir un favor? ¿Quieres arepa o quieres papas? Adiós El pollo a la abraza El pollo a la abraza Buenas noches Hoy voy a probar pollo... ¿Cuál es? Hoy vamos a probar pollo rostizado Pollo asado Tiene una apariencia... Lo que hemos visto es el pollo a la abraza Colombiano No, no te supo bien Me recuerda mucho... Creo que... Creo que... No es tan intenso como el Perú Ahora sí Con las arepas... Colombianas ¿Las arepas qué? Colombianas Pero le echo medio cosa de ají ¡Ay! Sí, claro eso Para jalear ¿Y esta haciendo pica? Muy bueno, muy bueno Claro Las iras A ver